Muy buenas chavales, soy Karamelo y estamos en Rainbow Six Siege Creo que es sábado, sabedete, así lo confirma el móvil Y tenemos reaccionando a Random Moment de la semana En este caso tenemos un New 400 IQ Ivana Trick La verdad es que este clip lo vi hace unos días, ¿vale? Vamos a reaccionar en este caso a un vídeo de nuevo de Jäger Hintzel 2 Muchos me habéis dicho que me ponga con Banana... No, bueno, ¿cómo era? Red Banana o Banana... Banana Gaming, no me acuerdo, ¿vale? Pero sinceramente, para mí este es el que mejor hace las recopilaciones Y sinceramente creo que eso lo ocurre bastante Así que nada, hoy vamos a darle cañita En este caso, aparte de hacer este pequeño trick con Ivana Que sinceramente no sabía que se podía hacer y no sabía que funcionase Tiene alguna que otra utilidad, así que nada, vamos a verlo en un momentillo Pero no es decir que tenéis un sorteo de un pase de batalla justo en la descripción En fin, ahora sí que sí, un buen 13, vamos a darle cañita Para todos aquellos, antes de empezar con el videíto que les guste Dragon Ball Tenemos por aquí una selección, o mejor dicho, la mejor selección de juegos de Dragon Ball En este caso acaba de salir Dragon Ball Z Kakarot por Steam Y aquí tenéis las claves mucho más baratos, ¿vale? Para todo aquel que quiera comprárselo o simplemente comprarse otros juegos relacionados con la... Bueno, con el mundo de Dragon Ball Tengo que decir que a mí me gustó de siempre, pero solo cuando era pequeño, ¿vale? Sí, siempre me ha gustado, pero nunca me ha interesado el ver los animes ahora O jugar a juegos ahora de Dragon Ball, ¿vale? Sin embargo, de pequeño sí que me gustaban siempre No sé, es como de esos típicos dibujos que no sé Que se te quedan siempre marcados o guardados en tu memoria para siempre Pues eso, como Pokémon Pokémon siempre me ha gustado desde pequeño, pero no sé Si sale un Pokémon ahora, que ha salido, por cierto No sé, no voy a jugarlo, ¿vale? Aunque me guste, pero no sé En fin, chavales, lo he dicho ¡Un placer! Así que sí, os dejo con el videíto Simplemente era esta pequeña promoción Lo he dicho Tenéis abajo el link para comprarlo todo mucho más barato Hasta ahora Vamos a todos, a ver Dice, hola a todos Vale, aquí en este caso nos va a enseñar cómo hacer este Bandit Trick Uso Bandit Trick, voy a decir Este Bandit Trick Tenemos que romper esos cristales, ¿vale? Le pegamos Está chulo, o sea, es una pasada Vale, en este caso serviría para cuando Para cuando hubiese un Bandit En este caso haciendo Bandit Trick y tal, pues No podía romper los tres sitios a la vez, ¿vale? No podía ir a las tres posiciones Es bueno, tengo que decir que es bastante bueno Porque desde ahí, una vez esto abierto Puedes tirar desde fuego ahí arriba Puedes tirar granada Puedes tirar Stump para que no te haga Bandit Trick Es que puedes hacer un montón de mierda Es bastante guay Creo que es muy bueno Digamos, es en este caso el primero que lo hizo Vaya, el que lo inventó Cualquier persona que te diga que lo ha inventado Él Falso, falsísimo Copiador Venga, vamos a ver aquí a Toma, toma por saco Madre mía Entre los hermanos alemanes No hubieran ganado Amigo, he sido igual a otro equipo Vale, pero a TSM Sí, corre, corre En 40 segundos Hostia, también hay 7,26, ¿vale? Tampoco es muy... ¿Dónde va? ¿Qué haces ahí ahora? ¿Qué haces Pollo Man y Bolo? A ver si toca a ver Se lo podían permitir Ese pequeño gran ruso Porque iban ahí en un 2,6 Así que... Permitible Mira Pollo Man ¿En serio se va a quedar aquí todo el tiempo? ¿What the fuck? Pues vaya castaña, ¿no? ¿Va a tener un nuevo evento? Se ha ponido toda la vuelta también ¿Eres más listo que un drone de 2 años? Oh... Qué penita La traición, hermano Evel Pidroni Da una Oh, lo ha adoptado Oh, qué pena, tío Qué salón Vale, es la misma partida Sí, es la misma partida Pero minutos antes Porque en este caso van 0-1 Y es el mismo mapa Es mapa de Villa Así que sería antes Toma, castaña Para que vuelva No me extraña que luego más tarde Ese Leon se quedara Atascado allí en En el respawn Después de los cheques la ha pegado Vale, ¿cuántos hay? Uno para dos ¡Uuuh! C4, ¿no? C4azo, tú Vale, aquí veremos algún spawn kill Supongo, ¿no? Anti-spawn kill Sí, ves Y aquí en este caso spawn kill Guantazo, ¿no? Tengo que decir que Oh, mira En este caso Tengo que decir que Digo Ya entiendo por qué lo pone, ¿vale? Porque en este caso Digo, estos kill Tampoco son tanto Digo, claro Que son jugadas suyas ¡Qué cabrón! Toma ¿Ves? Eso sí que por ejemplo Es una buena, ¿vale? Porque así de primera Le ha pegado el guantazo Y luego así como Ha tardado bastante Pero está bien, tío Está bien que coño Ya que ha hecho un Bueno, se hizo un canal En el que hacía jugadas De otras personas Ahora mismo lo que hace Es aparte de poner jugadas De otras personas Lo que hace también Es poner jugadas propias, ¿sabes? Look at this, ver Están hablando así Súper bajito Por si acaso No entiendo de nada, ¿verdad? Por cierto, acabo de venir De comer de por ahí fuera Y estoy todo harto, la verdad Me harta como patata Montón de patata The Giants Vamos a dar toda la explosión Por cierto, dijeron Que habían buffeado la Y se lo hace Un 4 para 1 5 para 1 creo que era Solo tiene a la izquierda Otro está despantando Oh Pero se la hace Porque no da tiempo Ah, sí que da tiempo Pero de sobra La montante La ha hecho muy bien, tío Muy bien, compañero Me ha gustado I like it Sí, amigo, que sí Vale, van a matarlos a todos De respawn, ¿verdad? De Spawn Kid Míralos Mira, mira, mira Toma Ah, yo estoy intentando hacerlo Pero nada, no me Salen todos por el lado contrario Es que, cabrón Si no salen pegados ahí ¿Vale? Mira Tienen que salir pegados ahí Si salen justo por ahí Es que son 4 posibilidades ¿Vale? Si da la costuridad De que salen por el Lado contrario Que sea a 2 metros Y se hace a los 5 Ah, yo lo intenté yo como 2 veces, 3 veces ¿Ves? Toma ¿La Liga Mexicana? La triple Y además de De guantazo a la cabeza, tú Todo cabecitas Más de la misma Misma partida En este caso 1 para 4 Joder, por le metí Una buena palicita Hemos visto antes Creo que 2-6 o así Apoyo man Estamos por aquí Copiendo con Ivana Vale De momento no saben Que ese ya que está Escondido en baños Vale Pues se la acaban de ventilar Ah Lol Ese te va a decir Digo Digo No entiendo El porqué De este clip Tío Digo Lo han hecho Una barrida Flipante Pero tenía en cámara O algo Para ser que estaba aquí Claro Esto que te digo O sea Ah mira Este es Teo ¿Era este muchacho? No Este es Mati Mío Vale Esto se lo vi Muy chulo Tío Una especie de Miriam Limpiada Una carrera Antes vi ello mucho Creo que es Mati Mío ¿Vale? Antes lo vi bastante Igual que a Feo Lo disparan por la espalda Y no lo matan Tío De hecho Siguen disparando Y no lo siguen Madre mía Toma amigo Toma Hasta luego La verdad es que Me invito a una rev Cuando hay una persona En ataque Rusiando con escopeta Que flipa Fanti contra Homeless Está guay Que le haya puesto A esa musiquita de fondo La pone así bajita y tal Pero mola Uno contra dos Tiene el Sedax Y tiene el termite El Sedax No me he fijado Como tenía bomba De gimnasio No sé si está Rota los pies o algo Sí, sí Vale Tiene el roto de los pies Se lo hace Nada pues ese Qué bueno Ah Ah Me está aquí En el cuatro tercios puesto Lol Y la encierra Tío Hola Qué bueno Muy bonito En verdad Hacer como que vas a cerrar Y justo le quitas Claro El otro A lo mejor se estará agachando Lo que sea Madre mía Toda la gente Detrás suya Muy bien Compañeros Muy bien hecho Toma Lol Se cae desde la segunda planta Y se mata No se ve la Killcam No, qué pena No se ve, tío Vaya hostia Pegada desde la segunda planta Arcelo, bro Hostia No lo ve Mira, mira Oh Lol Pues tenía toda la ventaja Del que estaba colgado Pero sí que es cierto que Toma, piñata Sin dientes ha quedado Sí que es cierto A ver Por lo menos yo lo primero que hago Es mirar el suelo Por ser trampa de Frost No sé, porque en ese caso Es inercia, ¿vale? Cuando rapeleo en una ventana O rapeleo en una ventana Me pongo a cabo y lo combino Y me lo coge el suelo Toma, castaña Vuelva El One B-Fight De Vitaly contra Natus ¿Ha plantado? Sí, ha plantado Hostia, no Si es que la bomba Mira, ¿dónde está la bomba? Si no es ni aquí ¿Qué cojones? Si mira, si se hace este clutch Tengo que decir que es Muy, muy complicado O sea, me refiero Que es algo muy Muy inensuro Vaya O sea, porque literalmente Lo que ha hecho es un retake ¿Vale? O sea, ha retomado el punto Por completo Porque no se ha ni metido dentro Tiene un poco de tiempo, ¿eh? Y es uno para dos Lol Se la hace Tengo que decir Que ha hecho Todo lo más difícil, ¿eh? Realmente, ¿eh? Porque Toma, en toda la cara Ha pegado la Flasht Venga, Magnet Para ti, compañero Qué buena No te digo O sea, el retomar el punto Como lo ha retomado O sea, estando a tomar por saco Y volver al punto Con los cinco atacantes Ya tomadas posiciones Ahora que me he complicado Aquí se le hace, ¿no? El clutchéito de Fnatic Lol ¿Qué estaba haciendo Maverick? ¿Estaba mirando una cámara? No, no No se le veía como así Como echado para adelante Y nada, gente Que estoy así con la mano aquí Porque me pesa todo Tío, ¿verdad? Estoy harto de comer Estoy así Estoy harto de comer Nada, estoy grabando esto Justo después de comer Through the wall A través del muro A través de la parecidita Mira, Twitch, tú Uno versus dos Deja en consola, ¿verdad? Si en LP es Xbox Hasta luego, amigo No lo han visto Y se carga el compañero Ah, claro Ha matado el compañero Para Para pantar, tú Vaya tela, tío Vaya telita Sí, es Xbox Además creo que es la única Plataforma donde te permite Poner espacios En Xbox En los nombres, ¿vale? Vale Tres para uno LOL O sea, son tres No se dan cuenta Y se mata solo Ahora sí ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿La Valkiria? LOL Ha sido un poco de fe Pero tengo que decir Que a mí me ha pasado Por cierto No sé si habrá hecho Alguna recopilación ¿Vale? O al menos metiendo Ese pequeño clip Pero Zironic Descubrió Al menos Zironic lo mostró Que si tú pones Por ejemplo Con lesión O con cualquier Digamos Aparato Ya sea Una mina de Q Una trampa Una mina Grismoth ¿Vale? En este caso Si tú la pones delante De la mina láser Bloqueas O sea Digamos La trampa láser En este caso La Grismoth Tú bloqueas esa mina ¿Vale? A ver si lo puedo buscar Ahora en un momentillo Vale Justo he encontrado el clip ¿Vale? Que os hablaba y tal Porque bueno Vale más una imagen Que mil palabras En este caso Pues lo he dicho Lo que hace es utilizar Sus propias minas Para bloquear Digamos el láser De esa Claymore ¿Para qué? Para que no atraviese Y así él pueda pasar Sin que le afecte Os lo pongo ¿Vale? Saben lo que está haciendo Como veis Hay una Claymore Hacia la izquierda Se ven los rayos láser Y lo que hace es bloquearlo ¿Vale? Mira, mira Justo Mira aquí acaba de bloquearlo Mira ahora ya puede pasar Mira ¿Ves? O sea una locura Cuando lo vi dije Hola Por lo visto Esto lleva existiendo Desde hace mucho tiempo Pero es igual que los tiritos Esto es la pared ¿Vale? Esto creo que lo descubrió Un jugador profesional ¿Vale? Y luego ya toda la gente Lo copió Y en fin Se hizo como Propio Como si fuera ese truco Para ellos ¿Vale? Que no entiendo Es un plan Sobre todo Creadores de contenido En plan tío En este caso Si Cironix lo ha descubierto O ha sido el que Coño después de tantísimo tiempo Lo ha desvelado ¿Por qué no le das crédito A esta persona? No que hay mucha gente ¿Vale? Que los de contenido Que no sé Lo ven de otra persona En vez de decir Pues mira lo he visto De esta persona No Es como si esas personas Hubieran dicho No esto me lo he inventado Yo es en plan tío Es que no te lo has inventado tú ¿Qué pasa? Que luego la gente Que te sigue Pues se piensa Que te lo has inventado tú Y es en plan tío Estás quitando un mérito Que es de otra persona ¿Vale? Pero bueno En este caso Como veis El truquillo de Cironix La verdad es que Funciona bastante bien Tengo que decir Que no lo he probado aún Pero no sé También es cierto Que yo le hubiera tirado Una granada Sinceramente Y hubiera hecho más rápido Pero bueno Lo he dicho mi gente Un placer Espero que te haya encantado Esta recopilación Este No sé Me ha gustado mucho El bandit trick Uy se lo bandit trick Digamos que divida Esos X-Kairos En tres lados Pero bueno Lo he dicho Un placer Buen fin de semana Para todos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós